Vorterix recuerda al Flaco. La memoria de Luis Alberto Espineta. Siempre permanecerá viva. Hola, soy Nico Sorín Doctafonic. Bueno, el Flaco para mí, aunque llegué un poco tarde quizás a escucharlo, es un ejemplo por su quizás libertad artística, por su integridad como persona y como músico. Así que bueno, es alguien a quien admirar mucho.